La posición de la semana se llama la mariposa y aunque ya la hemos planteado en este programa hoy queremos hablar acerca de una variante un poco diferente si es que no se te ocurrió practicarla antes y bueno en esta ocasión ella se va a poner boca arriba sobre una mesa puede ser una mesa de comedor una mesa de billar una mesa de picnic no digo si el clima lo permite en el parque o no sé no en alguna mesa y bueno ella va a acomodar su cadera a la orilla de la mesa de preferencia volando y acomodará sus manos sobre la orilla para poder sujetarse él levanta la cadera y la penetra la toma de la cadera y la penetra ella va a poder apoyar sus piernas en los hombros de él sobre esta parte casi cerrando las piernas alrededor del cuello de él las ventajas es que habrá contacto visual mutuo él puede lograr una profunda penetración y estrecha también al tener las piernas semi cerradas o sea si él va cerrando las piernas se hace un poco más estrecha la penetración el ángulo de penetración va a estimular el punto G lo que sabemos que es muy placentero para la mayoría de las mujeres y ella va a poder descansar el peso sobre la espalda las desventajas está en que él tendrá que cargar el peso de la cadera en los brazos y que bueno él eventualmente puede cansarse un poco sin embargo lo divertido será que lo hagas en una mesa que sea distinta a lo habitual no igual puede ser en la mesa de tu comedor si nunca se te ocurrió a la mesa del comedor en el escritorio hoy es el momento no pues sí el escritorio todas las oficinas tienen un escritorio que puedes usar como en las películas que tiran todo lo que hay en el escritorio sí ya sabes cómo si claro eso te dan ganas yo siempre he tenido ganas de aventar todo así en el escritorio o de una vez enojarte y aventar algo no pero que te valga realmente si se rompe con la obsesiva compulsiva y ordenada que eres yo creo que sería por eso he tenido ganas por eso he tenido ganas porque no lo quiero romper todo tiene que estar en un cuadradito perfecto todo en abundancia y todo así como va y que combine y que combine y que combine esa parte más importante y si es rosa mejor si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta